Último momento ahora. Urgente, Fernando Fraquelli, adelante. Está prácticamente el Poder Ejecutivo, el acuerdo directo con el FMI sin tener el tema de los protocolos en cuenta en este caso. Así que nosotros tenemos a las 13 horas reunión de bloque para poder charlar sobre el tema. Nosotros teníamos lo que había presentado el Poder Ejecutivo. Ahora hubo un cambio fundamental que es una ley que tiene un solo artículo. Y bueno, también vimos el comportamiento que ha tenido el tratamiento en la Cámara de Diputados, que ha sido muy importante. Primero con la presencia de los gobernadores, que siguen trabajando en el tema, preocupados por la situación económica, por la situación de que la Argentina no ingrese al default. Y obviamente también la presencia de las distintas entidades, como ser la CGT. Bueno, algunas preocupaciones con respecto al tema del Fondo de Garantía Sustentable, o también con respecto al tema de la importación argentina, cómo va a afectar todo. Teniendo en cuenta que tenemos una fecha que es próxima, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a trabajar en ese sentido. Señor, ¿cómo va a quedar, cómo piensa usted que va a terminar finalmente votando el bloque del Frente de Todos, si va a haber libertad de acción? En el bloque sí, de principio, cuando yo estuve con Cristina, cuando era inminente ya la votación del diputado, hablamos de poner en marcha el mecanismo de consideración del tema. Hablé con los senadores, quedamos en que teníamos hoy una reunión para el tratamiento. Se va a respetar la decisión, teniendo en cuenta que hay provincias que obviamente tienen dificultades, no solamente con el tema de la deuda, que han negociado sus deudas con valores externos. Entonces, se va a respetar la decisión de cada senador. Obviamente que, si ustedes me preguntan cuál es la visión, yo creo que está más o menos dividido el bloque mitad y mitad. Así que, bueno, esperamos darle un tratamiento como corresponde. Ya estuvimos viendo todo el tema de diputados, también estuvo la gente de la Comisión de Presupuestos en diputados, acompañando las gestiones. ¿Piensa sesionar el jueves, senador? Sí, si la oposición da los dos tercios, sí. Yo creo que no tiene ningún sentido esperar tres días más, porque en definitiva no vamos a esperar tres días más y por lo que representa para la fecha que necesita el Banco Central para poder comunicar la situación al Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? ¿Quedan grietas en la interna del frente de todos? Bueno, pero son... No, yo digo que cada uno tiene su visión con respecto y también cada uno sabe las consecuencias de poder votar de una forma o de la otra. Ustedes no se olviden que allí hubo 14 gobernadores y aparte yo no escuché a ningún gobernador que se haya mencionado en contra del acuerdo, ¿verdad? Por las circunstancias que se está viviendo. Así que, bueno, yo creo que cada uno va a dar lo mejor de sí en este tema. No va a haber diferencia entre nosotros por este tema, porque la mayoría de los temas existen en este tipo de disidencias. Pero hay senadores que quieren votar de manera contraria, ¿no? Bueno, y son senadores. O sea que tienen... No es que necesitan que alguien le dé libertad de acción, de por sí tienen libertad de acción, porque representan a sus provincias, tienen voto popular y cada senador en sí es un ente de expresión de las provincias. ¿Qué es el riesgo de la unidad del frente de todos? No, de principio en lo que hablamos en la reunión de bloque, que cada uno respetaría la posición teniendo en cuenta la difícil situación por la que estamos atravesando. Así que es la visión que tenemos, ¿verdad? Yo, si es posible, queríamos ya hablar tanto con Aidenos como con Esquiabón y también hablé con Gornejo. Y bueno, le expresé mi preocupación de tratarlo el jueves. Me dijeron que ellos verían hoy la consideración del bloque y si tenemos despacho para mañana, lo estaríamos tratando el jueves y adelantaríamos prácticamente tres o cuatro días el tema del tratamiento. Senador, ¿no va a tomar alguna medida de seguridad especial después de los ataques del viernes? ¿Usted estaba cerca del lugar? Yo creo que hay que tener seguridad por gente así como este desubicado que está gritando acá, ¿vieron? Bueno, hay muchos de esos. Así que hay que tener cuidado, sobre todo por la seguridad de los legisladores y por supuesto que hay gente que es violenta y hay que tener cuidado con eso. ¿Para, senador, qué reflexión hace de lo que ocurrió en los incidentes? ¿Por qué es el despacho también? Sí, 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 mi despacho también. Y obviamente que, bueno, es un grupo desubicado, violento, que ha tomado, digamos, una actitud diferente a la otra gente que se manifestó en forma pacífica. ¿Confía en el ministro de Seguridad, Iván Fernández, en que van a encontrar los responsables? A él lo dijo, que están trabajando en eso y que tienen ya visto o por lo menos los responsables de los grupos que actuaron. ¿Pero qué presumen ustedes? Muy bien, hasta aquí entonces las palabras del senador José Mayanz, el presidente de la bancada del Frente de Todos, confirmando la reunión de hoy, 3 de la tarde, en minutos la reunión del bloque. Y posteriormente lo que se espera, una nueva reunión de comisión para el día de mañana y la posibilidad de acuerdos políticos sesionar este día jueves para que esta semana el acuerdo con el fondo sea ley de la nación.